Al cumplir su primera participación como representante ante la máxima autoridad académica de la universidad, la estudiante Jenny Mariño Pavón presentó su plan de trabajo ante el ente directivo. Dentro de esta propuesta se destaca una ambiciosa estrategia de acercamiento y asesoría a los estudiantes WIS. Tenemos un programa que se llama Académico en las Facultades, donde vamos a ir a cada facultad todo un día a escuchar a los estudiantes frente a sus distintas preocupaciones sobre los temas académicos y científicos de la universidad y en la oficina estudiantil atendemos todos los días, media jornada, las solicitudes de los estudiantes. En esta oficina ubicada en el edificio de bienestar universitario, el estudiante podrá recibir la asesoría necesaria para preparar acertadamente su caso antes de ser presentado al consejo académico para su estudio. De esta manera el interesado tendrá más posibilidades de obtener una respuesta oportuna y objetiva por parte de la universidad. Los lunes vamos a estar de 8 a 12, los martes de 2 de la tarde a 6 de la tarde, los miércoles de 4 a 6, los jueves de 2 a 6 de la tarde y el viernes de 8 a 12 de la mañana. Es decir, todos los días vamos a atender casos porque nos parece muy importante que el representante cumpla este deber de la asesoría a los estudiantes frente a todas las solicitudes académico-administrativas que ellos tengan. La nueva representante ante el consejo académico WIS es estudiante de la Escuela de Economía y Administración y fue elegida en la jornada democrática realizada el pasado 7 de junio al obtener 1.690 votos de los cerca de 5.000 depositados por las comunidades estudiantil WIS.